¿Qué pasa con los equipos finalistas? Tras quedar definidos los finalistas, este lunes quedó definidas las fechas y horarios de los juegos de ida y vuelta para los dos equipos finalistas. En su cuenta de Twitter, la Liga Bancomer MX compartió fechas y horarios de los partidos de la final de la apertura 2018. Juego de ida, América vs Cruz Azul Puedes leer, Televisa y TV Azteca compartirán transmisión de la final el jueves 13 de diciembre a las 8 y 30 de la tarde horas en el Estadio Azteca. Juego de vuelta, Cruz Azul vs América domingo 16 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde horas en el Estadio Azteca.